El cambio está por iniciar en Atlatlaucan. La licenciada Alma Reyes Linares, presidenta municipal electa del municipio de Atlatlaucan, tiene el gusto de invitarle a la sesión solemne de toma de protesta para la administración dos mil veintidós dos mil veinticuatro. Sábado primero de enero, cuatro de la tarde, en la plaza Amador Salazar. Asiste, el uso de cubrebocas es obligatorio. Ayuntamiento municipal, Atlatlaucan, un gobierno cercano a la gente. Atlatlaucan